Música ¡Vamos a dejarme decir que estás tan lejos! ¡Y por esto demercate de ti, si no te tengo! ¡Vamos a dejarme decir que estás tan lejos! ¡Vamos a dejarme decir que estás tan lejos! ¡A lo que nunca es tu voz! ¡Haz de estar en , ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!